Para todas las mujeres hermosas, las mujeres lindas Y este dice más o menos así, la cumbia, la cumbia de linda Cuéntale compadre ¡Buenos! ¡Sabrosito! Y así se baila Linda, que no quiero estar contigo Me despierta cualquier ruido Y dormir no puedo más Si, tus caricias son adales Esos sueños son tan reales Y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando tú a mi lado estés acá Te daré mi felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés allá ¡Buenos! 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 Vamos a bailar a los ritmos de... Si, tus caricias son adales Mis sueños son adales Mis sueños son tan reales Y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar Cuando tú a mi lado estés allá Te daré mi felicidad Y no quiero despertar Cuando a mi lado estés allá Me voy a enseñar a amar Cuando tú a mi lado estés allá Te daré mi felicidad Y no te arrepentirás Cuando a mi lado estés allá ¡Jeejee! ¡Órale pues! ¡Así se baila la cumbia! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí en ampliación del palmar! ¡Sí! Y esto dice más o menos así Cuéntale, cumbadre ¡Vamos a bailar! Y con este tepita ¡Y con este tepita nos vamos ¡Hasta tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya llegó la cumbia! ¡Ja, ja, 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 Que suenen los tambores que bailen las mujeres Que suenen los tambores al ritmo de mi cumbia Ponte ya a bailar con tu negra sabrosa Vamos ya bailando con ritmo y sabor Que suenen los tambores que bailen las mujeres Y así se baila Y échale mi hueco ahí Báilale compa Me suenen los tambores al ritmo de mi cumbia Ponte ya a bailar con tu negra sabrosa Vamos ya bailando con ritmo y sabor Que suenen los tambores que bailen las mujeres Que suenen los tambores al ritmo de mi cumbia Ponte ya a bailar con tu negra sabrosa Vamos ya bailando con ritmo y sabor Que suenen los tambores que bailen las mujeres Venga el sabor De airosa musical ¡Venga el sabor! Música Muchas gracias por bailar nuestra música La verdad, la verdad Claro que sí Vamos a continuar con esta bonita cumbia Y dice más o menos así La cumbia de la gallinita Cuéntale, compadre Cumbia Ven, chabón Música 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 Para toda la gente cumbia mera de esta noche Vamos a bailar Música Y esto va para toda mi gente cumbia mera de esta noche Gente, te aprecio en el Balmán La verdad, la verdad es un placer Haber estado con esta gente maravillosa Gente que le gusta La cumbia, claro que sí Y dice Música 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 Y vamos a bailar sabroso Porque esta fiesta cumbia Música 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 ¡Muélale, compadre! ¡Y así se baila! ¡Y así se baila! ¡Y así se baila! ¡Muélale, compadre! ¡Muélale, compadre! ¡Muélale, compadre!